Bueno, vamos a continuar con más de la música por ahí con todos ustedes Con todos mis gentes bonitas que andan bailando por ahí, echándonos chingazos, disfrutando de esta bonita fiesta Vamos a seguir avanzando con más de la música por ahí, de los temas que tenemos incluidos En el estupido y el repertorio con todos ustedes Con la música que hacemos junto al corazón, compadre Se llamemos y se llama el viejo joven, muchachos Es seguir bailando y arriba al camponero Con su sombrero de lana y su pasito retosón Con alegría la fiesta, al viejo joven le gusta el reventor Tiene alegría además, tiene candela en los pies No llevan pareja al baile, para bailar no se necesitan tres El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza porque no es tonto El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza ya lo ve Con su camisa cuadrada y con sus botas bien goleadas Las bailadoras les toman, las bailadoras les toman y no les toman los años de verdad Tiene alegría además, tiene de niño el corazón No llevan pareja al baile, al viejo joven le gusta el vacilón El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza porque no es tonto El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza ya lo ve El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza ya lo ve El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza ya lo ve El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza ya lo ve El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza ya lo ve